estamos en san juan de los lagos entonces ahorita nos vamos a ir para guadalajara miren el vestidito vamos a hacer una pijamada de güeras todo guadalajaration allá está la iglesia mi mamá recreando fotos pero con sus nietos miren mi hijo cuando estaba chiquita nos paseamos en este suy macalandria con un caballito miren está mi papá ya va a pedir informes hola chicos no somos tu canal nosotros somos pero antes de que comience este vídeo le voy a mandar saluditos a fátima martínez muchas gracias fátima por ver todos nuestros vídeos hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo pues como saben estamos en san juan de los lagos entonces ahorita nos vamos a ir para guadalajara los niños no conocen guadalajara yo ya ido pero ellos no entonces les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer el día de hoy bueno primero que nada les vamos a mostrar los outfit que traen ahorita los niños pero primero el juancho trae un playerito de cuadros short de mezclilla chanclas puma dice el señor y peinado de benito juárez todo de que no ahora ivana banana trae una playerita que dice honey y un chocito que se parece a la camisa de juan ponte juan con ella para que vean que es igual son iguales los niños mentos soy bien menso son iguales chaquetas de mimi y sigue amanda el otro de ivana es igual al de amanda sólo que le manda es morado y yo traigo un vestidito floreado copiándolo a mi madre y es del color negro con morado como traen los niños en este cuarto nos quedamos los niños y yo junto con la colada quiero que vean el desmadre que me tiene en el baño mire nada más todo el desmadre que tiene aquí en el cuarto unas flores que le regalaron y luego por acá ropa tirada mi hermana es muy tremenda bueno en el otro cuarto están mis papás con mi abuelita y mi otra hermana y ya llegaron porque ya nos vamos a guadalajara miren nada más la princesa ella también trae una que dice honey pero miren la de ella es morada con su chocito morado y sus chanclas moradas a ver amanda a ver los dientes a ver la lengua oigan pues nos vamos a hacer una sesión en la playa todos todos tenemos que ir de naranja entonces me faltaba a las niñas de comprarles algo naranja y vean lo que les encontré miren el vestidito se lo voy a comprar y miren el libana está bien bonito cuesta 120 pesos pues ya llegamos aquí al restaurante vamos a desayunar vamos a pedir yo quiero unos chilaquiles a los niños hot cakes y amanda quieres huevito oigan aquí es un pueblito que las calles están todas posudas o sea te caes bien feo y este sujeta de aquí este sujeta de aquí se puso tacones oigan tacones y luego todas así de que y luego de mi amálico padre quítate esos tacones te vas a caer y se puso chanclas el juancho pidió unos hot cakes pero miren ya le empezaron a morder a traer y los preparan y son bien aborazados ya están comiendo aquí ya trajeron la miel y van a se pide un chocomil y miren ya se lo está acabando la niña miren me pedí unos chilaquiles y amanda ya está comiendo hot cake con huevito bueno ya nos vamos para la guadalajara y aquí están subiendo todo mi papá en la camioneta ahí está mi papá subiendo todas las maletas arriba porque obviamente atrás ya no caben oigan pues ya estamos llegando a guadalajara y literalmente les quería contar que en el hotel en el que yo estaba me metí a bañar pues ya saben que en monterrey no hay agua entonces ay no hace meses que no me bañaba así con un chorrote de agua en verdad está bien feo no boleón miren me acordé del agua porque aquí en guadalajara están desperdiciando mucha agua y van a venir a dormir se acaba de despertar yo me acabo de comer la bolsa de me levantaba comiendo doritos quiero que vean quiero que vean el anillo de ivana que se compró guau a la le propuso matrimonio es mío 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 mi papá está enojado porque dice que en el camino veníamos todos viendo o sea vean viene mi mamá enfrente mi abuela mi hermana juancho y hasta dame amanda ay no sé si me manda a esta manda bien dormida pues venimos bastante gente en la camioneta entonces dice que en un momento un tramo que todos veríamos dormidos de hacer manejando todos solitos pero eso fue cuando llegamos para san juan quien le mande el quiere manejar oigan ya llegamos aquí al hotel ya bajamos todas las maletas que hay dos camas déjenme se los enseño vamos a hacer una pijamada de güeras la dame se acaba de lavar los dientes porque va a ver a mario como de que no y vean hay dos camas carriola niña cabezona otra niña y vean wow todo guadalajar ay a mí me da mucha nostalgia venir aquí porque aquí el señor molina a mí me dio el anillo de promesa y un año después me dio el anillo de compromiso entonces yo cada que vengo aquí a guadalajara que es mi segunda vez pienso en eso bueno plan de aquí vamos a salir a dar un rol por guadalajara a ver qué vemos claro que todo se los voy a poner aquí en el vídeo y mañana nos vamos a Puerto Vallarta oigan pues estamos caminando aquí por las calles de guadalajara vamos llegando a una catedral allá afuera hay un kiosco déjame se nos enseña se puede ver a damne con su novio ahí bien pescada del brazo bien pescada para que no se le vaya y miren allá está la iglesia cuando yo vine aquí con el señor molina él me llevó un tour en unos camiones que son de dos pisos y estuve en para el tour entonces estamos buscando a ver si hay de esos para subirnos toda la tribu corre libaná hay muchas palomas córrele ibaná córrele rápido acá que hay más mira como la niña les voy a enseñar una fuente mi papá dice que en esta fuente se tomó una foto conmigo cuando yo tenía como cuatro años o algo así vamos a volver a tomar una foto para recrearla y la voy a subir a mi instagram miren fue en esta fuente yo estaba bien chiquitilla ya nos tomamos la foto amanda feliz en el agua que no salga cuando yo estaba de su tamaño yo estaba aquí que padre mi mamá recreando fotos pero ahora con sus nietos los niños molina vamos a tomar una foto en este letrero de guadalajara corre le amanda corre le ya encontramos los camioncitos de los que nos vamos a subir miren ahí están los camioncitos miren mi hijo cuando estaba chiquita nos paseamos en este suyma calandria con un caballito miren está mi papá ya va a pedir informes es la primera vez que ivana se va a subir a un camión estás emocionada y nos vamos a subir arriba ya viste vamos mi amor su primera vez en un camión saluden saluden amanda amanda baila con la banda saluda juana faltaste tú de saludar donde está tu anillo a ver la mano donde quedó tu anillo no pasa nada compramos otro hoy y a mí que me decía cuando perdía algo fría de azul wow tutito ya apareció el anillo donde estaba oye pero da solo como a mí que te lo guardes si ya va a comenzar el tour verdad si amanda cante y cante y allá los enamorados ay el amor baila baila te amo sonríe saca la lengua beso esa es la rotonda de los jaliscienses vamos vamos no 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 es no 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 ni o no 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 de Guadalajara. Esta plaza es la plaza de la liberación, porque aquí todos liberan a Willy. Este es un teatro, haz de cuenta como el teatro de Nueva York, igualito. Alguien venga y ayúdeme con esta niña, por favor. Alguien venga y ayúdeme. No, ni merga. Si tú eres de Guadalajara y me estás viendo, dale like al video. Raspados Jalisco, por si se te antoja que te raspen. Oye, ¿ya quieres ir a la playa? ¿Qué les digo? Miren el agua, ahí en Monterrey no hay. Ahí hay un nightclub, de esos que le gustan a mi papá ver viejas encueradas. Con ustedes un estuatua, como dice Ivana. ¡Wow! Una cervecería. No tomamos, pero aquí andamos. Oigan, ya van a ser las seis de la tarde y yo muero de hambre, tengo mucha hambre. Acá mi mamá está batallando con las niñas. No. No se lo quites. Mami, pégales. No. Pégales. No. Otro, otro. Expo Guadalajara. El Juancho, bien dormido ya. Juancho. ¿Estás dormido o qué? Va bien divertido. Va bien divertido él en su viaje a Guadalajara. Oigan, este tour, la verdad, me está durmiendo. O sea, tengo sueño, me está dando sueño este tour. O sea, con la cancioncita que hay, ya mira, me quiero dormir. Pero bueno, ahorita ya que termina el tour, ya nos vamos a ir a cenar. Oigan, no puedo creer. Aquí está Beli, la de Beli Beto. Si no han visto nuestro video cuando fuimos al concierto, se los dejo aquí arriba. Ivana, ¿quieres ver a Beli? Mira, voy a saludarla. Oh my God, ahí está Beli. Ivana, saluda a Beli. Ándale. Hola. ¿Cómo te portas? Cuéntame. Sí, sigue así porque Beto se porta muy mal. ¿Verdad que tiene que cenar? Tienes que comer. ¿Por qué me quieres comer? Tienes que comer. Ella comió muy bien el otro día. Ah, ok. Pero la noche tienes que comer bien. Te voy a dejar de tarea que comas bien todo lo que tienes sin mamá. ¿Lo prometes? ¿Vas a hacer caso? Ok. Bueno, te voy a regalar un abrazo porque te vas a portar muy bien, ¿va? Bye. ¿Viste a Beli? ¿Qué te dijo Beli? Pues me dijo que me portara bien. Ah, bueno. Mira, Woody. Salúdala. Ve, dale un abrazo. Ah, les tomé una foto. Ahora sí. ¡Ora, ora, ora! Pero, tenga miedo... Tengo miedo... Tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué? ¿Le dices a Freddy qué? A Freddy Miren, ahí está Batman Y también un Minion No, Dafne, no Pues vinimos al Burger King Y aquí está el pedido de toda la tribu Vamos a comer ya Años sin comer esto Dato curioso, Amanda Malakatsu Y la mamá también Y la mamá también Y la mamá también Esta es la cara de personas agotadas Que tienen hambre Bueno, pues ¿Qué les cuento? Estoy sentada en una carreola Estamos en el estacionamiento Porque mi hermana quiere ir al cine con Mario Con su novio Que es de aquí de Guadalajara Entonces mi mamá, no No le he dado permiso Y yo como buena hermana Todos quise una hermana como yo Le dije, mamá Déjala, mamá Nunca lo ve Y mamá, bueno, está bien Entonces vamos a ir a un centro comercial Para que los tórtolos vayan al cine Y nosotros nos vamos a comprar ¡Nieve! Una nieve Una nieve Pero todavía más Así te comes siempre Pero ahí hay nieve Si ustedes quieren nieve A ver, Juanito ¿Qué dijiste? ¿Qué era lo que vimos en el tour? En el tour vemos tiendas y estatuas Ay, lo dijiste bien Porque ahorita ¿Cómo dijiste? Estatuas Estuatuas Abuela, diga estatuas No traigo dos dientes Vamos a jugar un juego Camarón Caramelo Camarón 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 La verdad, a nosotros nos encantan las obleas Están bien ricas Mi hermana Meli compró obleas Y yo se las estoy robando ¿Qué voy a hacer? Ya saben que si hacen pipí Y les sale de este color Es por las obleas No es porque están enfermos A ver, abuela Camarón, caramelo Camarón Camarón Pues mientras la Dami anda en el cine Yo me pedí Un café frío Y una crepa Déjame se las enseño De Juan ¿Te acercó algo? ¿Qué es eso? ¿Tú lo dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Qué es eso? Q が ¿Qué es eso? ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices? ¿Qué es eso? ¿Nos traps? ¿Tú lo dices? Peunde Qu Sungón ¿Qué es lo que ¿Qué es eso? Bueno amigos, hasta aquí llegó el video de hoy Espero les haya gustado un poco Del vlog de todo nuestro viaje Que estamos haciendo Te va a faltar más videos para que estén pendientes Activa la campanita si todavía no la activas Compartan nuestro video para que más gente nos conozca Dale like y suscríbete Por favor No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en TikTok Estamos como arroba los Molina Oficial Adiós